Mire, hablando de José Ignacio Paliza, que es el secretario administrativo de la presidencia, pero también es el presidente del PRM, estuvo por aquí con la dirigencia regional para dialogar en torno a los puestos, en torno a todo lo que tiene que ver con las posiciones que todavía no se han ocupado en el gobierno por los dirigentes como presidente de zona, secretarios generales, delegados, importantes funcionarios de la militancia del partido y él pues estuvo hablando, dando la cara, lo que respecta a lo que ya ha ido superando, en lo que es la falta de dirigentes en el gobierno. Así que fue una reunión en la cual trabajó, dice él, mucho para poder lograr llegar al poder, el PRM, y necesitan todos estar dirigiendo, ¿verdad?, los destinos del país. Así es que fue una reunión que salieron muy satisfechos todos los dirigentes a nivel de la región y pues nosotros esperamos que después de un inventario que se va a ir realizando, todas estas cosas vayan superándose. También dejó claro que los organismos del partido a nivel municipal y provincial deben de reunirse constantemente y dar la cara. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, le ha dejado como tarea a la dirigencia del partido en todos los municipios de la región y del país a que den la cara, se reúnan con los dirigentes, escuchen y escuchen a los dirigentes del partido para darle una satisfacción del por qué no se pudo en un momento. De manera que lo está llamando a que trabajen, a que, reitero, den la cara, y esto es muy importante, y recibió una ovación porque él ha venido ya tres veces aquí, dos veces con el presidente, y esta tercera vez ahora a exhortar, señores, que la dirigencia trabaje con la base para lograr los objetivos de estar en el gobierno y que paso a paso se irá cumpliendo todo lo que ha soñado el PRM y que en cuanto al gobierno los resultados lo tienen ahí, que el gobierno, el presidente Luis Abinader, tiene ya como presidente, como figura presidencial, más de un 70% de popularidad a nivel nacional y es uno de los tres a nivel de la región del Caribe mejor valorado, pero que como partido también tiene la misma aceptación en el pueblo que cuando estaban buscando la presidencia de la República. De entre un 46 a un 48% tiene como partido el PRM, de manera que el partido está muy fuerte y que quien está en segundo lugar está muy distante y el tercero todavía está buscando una identidad porque poco, poco lo quiere reconocer como partido. De manera que está hablando de la solidez del partido y que es una muestra de que pueden trabajar muchos años por los logros, los objetivos, las metas del país junto con este partido y que apenas se está empezando, se está iniciando, pero que deben dar la cara a la dirigencia para que la base, la dirigencia media, la dirigencia alta también pueda tener el contacto permanente y la satisfacción de que lo escuche y de que lo valoren y de que lo nombre. De manera que importante reunión de José Ignacio Paliza para toda la región aquí en la ciudad agropecuaria de San Francisco de Macorís.